hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más les quiero compartir unas buenísimas buenísimas liquidaciones que ustedes pueden encontrar en la tienda de family dólar no olviden suscribirse al canal chicas esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse mucho menos por regalarme una manita para arriba muchísimas gracias a todas las personitas que siempre están por aquí apoyando mis vídeos regalándome una manita para arriba muchísimas muchísimas gracias les agradezco muchísimo por todo su apoyo para mi canal gracias 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 entonces chicas estas liquidaciones es para si ustedes les interesan para ir a la tienda a buscarlas ya que en línea no se pueden hacer órdenes para esta tienda que es family dólar este es importante que ustedes chequen los productos que les voy a compartir si es que algo les interesa vayan a la tienda para que los esté los estén escaneando si a ustedes les aparece que en su locación están estos productos es que si hay en su tienda entonces qué es lo que les quiero compartir chicas buenísimas liquidaciones que hay en las camisetas que son para los hombres hay buenísimas liquidaciones miren quiero compartirles que hay este los paquetes que son de la marca de vamos a mostrarles miren tienen que ser estos que son la la marca que se llama giltan estos paquetes es tres trae tres y precio regular de este es de nueve dólares ahorita están por tan solo un dólar chicas solamente un dólar por este paqueto de de playeras es una buenísima buenísima liquidación hay más sistemas productos miren está como ese que les compartí donde se me fue ya se me quedó arriba o donde se fue ya se me perdió ya se perdió no puede ser vamos a ver dónde está no lo encuentro este bueno está como ese y también está como este otro que este son de los que de los que no tienen manga miren son estos estos están excelente yo necesito de estos para mi familia este también es el paquete de tres ahí está miren estas están excelente es de esa marca esta es la marca la que está calificando solamente para para esos precios chicas la marca la marca es gildan o algo así este están por tan solo un dólar precio regular de nueve dólares en nueve dólares y está como esa y también está es la misma marca solamente que está en talla en talla mediana y en esta otra talla que esta es la xl también está por tan solo un dólar chicas excelente excelente precio también es el paquete que trae tres a mí me interesaron muchísimo estas chicas ahorita me es imposible ir para la tienda para estar este estar es checando los precios pero quise compartírselos a ustedes por si ustedes tienen una familia y dólar cerca y quieren ir a checar estos productos ya que están por tan solo un dólar también está en esta talla miren aquí en mi tienda parece que hay en en esas tres tallas así es de que pues a mí me la tienda me agarra un poquito lejos pero si quiero estar pasando un día de estos para estar checando estas buenísimas liquidaciones ya que son productos que si me si me interesan otros productos que vamos a buscar chicas van a ser los boxer ya que estos también están en liquidación vamos a buscarlos para este compartírselos a ustedes ojalá que también encuentren en su tienda si es que a ustedes les interesa vámonos a deslizar para abajo para estarlos buscando para que ustedes los estén checando ya que son productos que por tan solo un dólar no puede ser está excelente excelente esta liquidación si es que ustedes van a su tienda y es que los encuentran chicas por favor compártanme sus fotos en la en instagram búsquenme ahí en instagram está el igual el nombre igual que aquí en youtube y ahí pueden estarme compartiendo sus fotitos si es que ustedes lograron ir a la tienda y encontraron los productos miren están también estos que son los boxer es también la misma marca chicas es importantísimo que va a ser esta marca solamente la marca guildán en boxer y en playera miren estos también este es la el paquete que trae dos y también están por tan solo un dólar precio regular de estos es de 7 25 ahorita están por tan solo un dólar chicas un dólarito solamente está como ese está en tamaño mediano y está en tamaño extra large así es de que están a un excelente precio también por tan solo un dólar de 7 7 25 de verdad que no puede ser estas buenísimas liquidaciones ahí no puede ser ya se me ya se salió de aquí vamos a ver si hay más más para abajo porque ya me estuvo sacando y lo mero malo chicas que les digo que esto pues es es productos que tenemos que ir a buscar a la tienda tenemos que ir a la tienda si es que nos interesan porque en línea pues no está bueno en ese entonces están excelentes esas liquidaciones también vamos a estar buscando los audífonos esos también los estuve viendo que que estaban a buen precio miren vamos a compartirles para que ustedes chequen qué es lo que estuve encontrando miren están como estos que su precio regular era de 10 dólares ahorita están por tan solo dos dólares con 50 centavos está con el 75 por ciento de descuento es este paquete que miren todo lo que trae chicas está excelente excelente el precio y miren este color qué bonito está en color blanco y está en este otro color que está bien bonito también me encantaron esos por tan solo dos dólares con 50 centavos y están estos otros que estos son de los con alambito pero esos están por 50 centavos la verdad eso no sé si si les interesan a ustedes pero este esos de 2 50 estaban muy muy bien ahora vamos a buscar las bocinas chicas también estuve viendo bocinas a ver vamos a ver las bocinas también están a buen precio miren esta esta es la que me gustó el precio el precio regular de esta es de 5 dólares ahorita te la llevas por tan solo un dólar con 25 centavos miren está muy bien está como para ponerle en el baño está excelente chicas excelente precio también lo que había visto que había a buen precio eran cazuelas chicas déjenme buscarlas a ver si es que todavía me aparecen este para que ustedes también las busquen si es que tienen una familia y dólar cerca chicas porque de verdad que si están excelentes las liquidaciones miren si todavía están está como esta que es de esa marca dice bella basics miren así es como se ve estas precios regulares de 14 dólares ahorita están por tan solo siete dólares tienen un 50 por ciento de descuento estos productos está bien bonito ese color está como esa y está esta este está excelente también el precio chicas miren está bien bonita a la mejor no es la mejor marca chicas pero si ustedes necesitan alguna casualita buen precio pues están con el 50 por ciento de descuento también estas precios regulares de 12 dólares ahorita te la llevas por tan solo seis dólares lo mero malo es esto que les digo que no no podemos hacer una orden en línea yo quisiera estar comprando mis productos en línea para estar asegurando que que pues están si están en entienda y si los voy a estar agarrando pero no 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 se puede es lo mero lo mero lo mero lo mero malo en esta en esta tienda que es familia y dólar si es que este queremos los productos pues tenemos que ir a la tienda y pues bueno muchachones espero que ustedes puedan estar pasando para la tienda para que esté para que aprovechen porque si están excelentes los precios ojalá me puedan compartir sus fotos por ahí en instagram les agradezco muchísimo si es que alguien puede ir a la tienda y puede compartirme sus fotos les agradezco muchísimo yo los yo las estaré poniendo por ahí en en mi comunidad en en el canal de youtube aquí en el canal de youtube para que las personitas puedan ver que ustedes lograron ir a la tienda y que el vídeo pues si les sirvió le sirvió de ayuda para sus compras y pues bueno muchachonas no olviden suscribirse al canal esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye